¡Gracias! 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 Quiero desenamorarte, enamorarte de mí, su tierra de mar y fuego, enamorarte de mí, que con sol de héroe en héroe, enamorarte de mí. Quiero desenamorarte, enamorarte de mí, que con sol de héroe en héroe, enamorarte de mí, que con sol de héroe en héroe, enamorarte de mí.